Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que solo la caña da la aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que solo la caña da la aroma con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España, que solo la ropa sea hasta caña en España y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que solo la caña da la aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que solo la ropa sea hasta caña en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España, que solo la ropa sea hasta caña en España y con caña. ¡Caña!